La persona está imputada por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y además está imputado de quebrantamiento de pena a ambos delitos en concurso real. Este señor contaba con una condena a ejecución condicional del año 2016 por otro homicidio culposo. Es así que esta segunda condena posible, tanto por el delito de homicidio culposo como quebrantamiento de pena, ya no sería de ejecución condicional, motivo por el cual se ordenó la detención, ordené la detención el día sábado a la noche y el día lunes ante el juez de garantías se lo imputó de estos delitos que les detallé. Este señor venía conduciendo por calle Víolagos y la moto por calle La Madrid. Había un utilitario que había parado y le había dado paso a la motocicleta y este señor viene y pasa, la embiste y aparte se lleva por delante dos autos que estaban estacionados que pertenecían a una concesionaria. ¿Qué fue lo que pasó en el 2016 por el cual estaba condenado? Bueno, en el 2016 hubo un procedimiento abreviado, hecho por otro fiscal de la unidad, en donde este señor iba conduciendo con el hijito de su pareja y pierde el control del auto, impacta contra un paredón y pierde la vida un niño de nueve años.